Que yo me muera y me lleven a enterrar, sal de mi sepultura y por mi villa te lucharé. Y Marielena logra unir a tal cantidad de mujeres, en ese momento llegamos a ser carnetizadas 10.000 mujeres. ¿Villa El Salvador? Villa El Salvador. La organización fue tan grande, fue tan fuerte, que fue de Marielena Moyano. ¡Marielena, Marielena Moyano! ¡Presente! Han pasado ya 29 años desde que la voz de aquella mujer de lucha y empuje, que logró unificar a cuanta organización de mujeres había en Villa El Salvador, fue silenciada por Sendero Luminoso. Queda claro, sin embargo, que habrán callado su voz, pero su ejemplo y su memoria siguen presentes en cada una de sus compañeras. Pero al verla así a Marielena, al ver cómo se ensañaron con ella, lo único que nos ha quedado a nosotros de estos malditos, porque yo no les puedo decir otra cosa, y que Dios me perdone, como dije ayer, que yo me alegro que este hombre esté muerto, que Abidmael Guzmán pague en el infierno todo el daño que le ha hecho al Perú, todo el daño que le causó a Villa El Salvador. Que nosotras las mujeres de la organización nunca, nunca nos vamos a olvidar, y que vamos a estar siempre de pie para decir, todas juntas, terrorismo nunca más. Deslindar claramente con este grupo terrorista, de que están en contra del pueblo, compañeras. Iliana Chavarri, vicepresidente de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, Fepo Mugues, recuerda con nostalgia cada instante vivido, cuando a los 17 años, y una niña en brazos, llegó a trabajar con Marielena. Yo era chiquilla, ya tenía mi niña, y sin embargo esa persona me inspiraba, y tenía tantas ganas de seguir adelante. Se formó hasta comisiones, talleres productivos, para que las mujeres tan solo no cocinaran, sino vendiendo lo que producían, también podrían llevar algo a sus casas. Su capacidad de liderazgo y de organización en el distrito, así como el coraje con quien se enfrentaba a los senderistas que rondaban la zona, la convirtieron en el principal obstáculo para el avance de las huestes terroristas en esta zona de Lima. Aunque las amenazas fueron subiendo de tono, hasta derivar en ultimátums, ella nunca se dejó amedrentar. Hemos contestado a Sendero, diciéndole que si ellos dicen que van a cambiar el país de esa manera, nosotros les decimos se equivocan. Esa no es la forma de hacer cambiar un país, asesinando dirigentes populares, atacando organizaciones populares, asesinando hasta sacerdotes que están comprometidos con el pueblo. Pero como el resentimiento y el fanatismo de los seguidores de Abimael Guzmán no conocía límites, el 15 de febrero fue asesinada de manera brutal durante una actividad en los comités de vaso de leche y los clubes de madre de Villa El Salvador, de los cuales era dirigente. Un comando de aniquilamiento compuesto por 15 terroristas irrumpió en la pollada y la avalió delante de familiares, compañeras y vecinas. Y no contentos con ello, arrastraron después su cuerpo exámenes hasta la calle y lo dinamitaron. Tal era el odio y el miedo que le tenían las hienas de Abimael Guzmán. Mi mamá estaba sentada en una mesa con una bolsa negra. Alguien, no sé quién, le entregó una bolsa negra con restos de mi hermana, aun cuando ella ya la estábamos velando, ¿no? Recuerden que ella fue dinamitada, así que restos había por varios lugares. Con la muerte de Abimael Guzmán y como conmemoración del día en que fue detenido junto al Comité Central de Sendero Luminoso, cientos de ciudadanos salieron al frente para honrar la memoria de María Elena Moyano y decir una vez más, fuerte y claro, terrorismo nunca más. ¡Sendero luminoso, cobarde y asesino! Porque en este momento el Perú y todos los peruanos debemos recordarlo, pero recordarlo con orgullo por nuestra Policía Nacional, en especial el Grupo Jeín, por la captura de este indeseable delincuente terrorista Abimael Guzmán y por la madre Coraje, María Elena Moyano. ¿Y qué más? En su pueblo, porque somos nosotros el pueblo. Sin distinción alguna, peruanos unidos en una sola voz, marcharon por las calles de Villa El Salvador. Nuestra juventud no conoce, no conoce el terror que vivieron sus abuelos, no conocen la tristeza, los llantos que tuvieron sus padres, sus familiares, porque hay muchos peruanos que han muerto en las manos terroristas de Sendero Luminoso. ¡Ni un paso atrás, el miedo se acabó! Una luchadora social, asesinada por el fanatismo senderista, cuando recién cumplía los 33 años. Su esposo e hijos de 10 y 8 años terminaron asilados en España, pero hoy ha vuelto a retumbar con fuerza aquella frase con la que la suelen recordar, la balearán, la dinamitarán y no podrán matarla. ¡Ni un futuro es por mi niño, te escucha! ¡Ni un futuro es por mi niño, el niño la enamoré! ¡Ni un futuro es por mi niño!